Última hora del caso de Daniel Sancho Bronchalo, hijo del actor Rodolfo Sancho, detenido en Tailandia tras haber presuntamente asesinado y descuartizado al cirujano colombiano Edgar Unarrieta, un crimen que él mismo habría confesado. Según apuntan diferentes medios de comunicación, el joven ha sido trasladado este lunes por la policía tailandesa a la isla de Koh Samui y en las próximas horas pasará a disposición judicial. Tras escuchar el verdicto del juez, podría producirse su ingreso inmediato en prisión. Hemos hablado con su tío, el hermano de Rodolfo Sancho, que ha reconocido muy preocupado lo delicado de la situación. Daniel ha hablado con una reportera del programa del verano y ha revelado que a la policía le trata muy bien y le llevaron a cenar al mejor hotel de la isla. Ha añadido que este martes estará con 20 personas en una celda y es consciente de que lo más probable es que el juez decrete este lunes su ingreso en la cárcel.